Vía 40 Express informa que por el inicio de las obras del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, a partir del 2 de febrero habilitan nuevas oficinas de atención al usuario en Nilo y Chinauta. Las oficinas estarán ubicadas en el Centro de Control de Operaciones de la Esmeralda, en Nilo frente a Pisilago, y en Chinauta sentido Girardot-Bogotá antes del puente peatonal Luis Carlos Galán. Los esperamos. El Tercer Carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión Vía 40 Express. Vigilado Supertransporte.